Bueno, estamos en lo que es el bosque urbano de Barranquilla y la pista de ciclomontañismo. Esta área donde estamos es el área de servicios, va a haber un servicio, un área administrativa, va a haber una cafetería, un área de descanso, una cafetería y un teatrino para hacer actos culturales con esta increíble vista. Además de esto, luego en la bajada nos tocó además proteger esta ladera y proteger de aguas escorrentías, canalizar este arroyo, entramos a lo que es propiamente el bosque urbano que tiene 27 hectáreas. Tenemos senderos peatonales, senderos de ciclomontañismo, 4 kilómetros y medio de senderos peatonales, 5 kilómetros de ciclomontañismo que van a estar listos todos a finales de octubre para el disfrute de los barranquilleros y como veíamos aquí el microclima adentro de ese bosque seco tropical es otra cosa. Es un pulmón para Barranquilla, una oportunidad para conocer y aprovechar y maravillarnos de lo que hay dentro de un bosque seco tropical y obviamente también para atraer a la familia.